Formación de públicos en el ámbito de lo patrimonial. Los espacios de formación sobre las colecciones patrimoniales dirigidos a las comunidades generan procesos de apropiación del patrimonio bibliográfico y documental. La formación de usuarios busca orientar y enseñar al público sobre la identificación, conocimiento y uso de las colecciones para profundizar y aprovechar los recursos disponibles. Se trata de un conjunto de actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos para acceder a la información en cualquier plataforma, formato y soporte. Con ella se busca dar a conocer las características de los materiales, sus tipos, las necesidades de protección y algunas medidas de conservación preventiva para garantizar el acceso a la información y su disfrute. Los cursos visitas y talleres enfocados en las colecciones buscan vincular a las comunidades para promover el reconocimiento y la activación del patrimonio bibliográfico y documental como representación de la memoria, la diversidad, la identidad y el territorio. Enfocar los contenidos de formación en el patrimonio permite entenderlo como una herencia que forma parte de nuestra identidad como sociedad. Razón por la que sensibilizar a las comunidades sobre este hecho es fundamental para el desarrollo de estrategias de recuperación, protección y conservación del patrimonio bibliográfico y documental. La formación de usuarios permite establecer estrategias pedagógicas en las cuales se involucran diversos actores, haciéndolos parte de las acciones adelantadas por la institución. Además, potencia la valoración, conservación, pertenencia y disfrute del patrimonio bibliográfico y documental colombiano. Te invitamos a que conozcas más acerca del plan Vamos a Hacer Memoria en la página web www.bibliotecanacional.gov.co. En el siguiente video sabremos más sobre la caracterización y estudios de públicos en relación con las colecciones patrimoniales.